Mi nombre es Felipe Lopera, director de obra del proyecto CUO Nuevos Hogares. Estamos en este momento parados en el frente de Torre, como pueden ver tenemos un avance muy positivo. Estamos en acero de vigas de cimentación en un 50%, vacío de vigas de cimentación en un 25%. En marzo del año pasado nos encontrábamos en ejecución de pilas, que debido a las grandes dificultades que estuvieron por la movilidad en el sector, tanto por Cañaralejo como por San José, nos fue difícil tener un avance más positivo, pero lo hemos sabido sortear hasta la fecha. En este momento ya nos encontramos avanzando más hacia las pilas, que ya están terminadas, por Cañaralejo también nos terminan los avances y conformación del terreno, para obtener una obra en condiciones más normales de ejecución. Bueno, en este momento nos encontramos en el frente de plataformas. En marzo del año pasado nos encontrábamos con el material de lleno en la parte superior, ya logramos generar las terrazas y lograr llegar al nivel de la viga de amarre que nos va a permitir generar los parqueaderos. El año pasado no teníamos el movimiento de tierra, ya hoy lo tenemos y tenemos la viga cabezal o viga superior de amarre que nos va a permitir bajar hasta el nivel de desplante de torre de la plataforma. La plataforma la vamos a arrancar las escalaciones de espilas la próxima semana. Empezaríamos con la cimentación de plataforma del costado sur hacia el costado norte. En este momento nos encontramos en el frente de las contenciones de torre que se tuvieron que ejecutar al inicio del 2023 para poder llegar a este nivel donde pudimos finalmente empezar con la excavación de las pilas. Esa contención que están viendo en mi espalda, esa contención duró casi que el primer semestre del 2023 porque la nuestra torre cubo está implantada en media ladera. Una vez logramos la contención pudimos empezar con la excavación de las pilas. Entonces yo diría que el avance en excavación de pilas fue el segundo semestre del 2023 a la fecha que llevamos hoy que ya estamos fin fin de pilas. ¿Qué se nos espera para este 2024? Se nos viene el fin de la estructura, se nos viene un avance muy muy grande o significativo en las mamposterías. Digamos que la conformación de la estructura de la torre como tal la vamos a ver muy clara finalizando año. Esperemos que las condiciones de movilidad como hasta el momento la hemos sabido sortear se nos sigan dando teniendo en cuenta que hay muchos actores en el sector que pueden impactar o afectar el buen desarrollo del proyecto para lo que tenemos pensado de este 2024. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.